I don't wanna see you go, dancing on the beat Bating in my rear window, another one, another dress Staring from the city I don't wanna see you go, waiting in my rear window Another one, another dress Staring from the city Vengo del futuro, yo pequeño del pasado No te preocupes por nada, que tu rumbo está seguro Dejarás cosas de lado si te encuentras en apuros No vine a cambiar nada, solo quiero tu saludo Y explicarte algunas cosas que te tienes que aprender Son lecciones de la vida para ayudarte a crecer Así poder mantener la mirada siempre al frente A pesar de las palizas que te toquen obtener Se sufre cada día, pero vivir es querer Y si no quieres vivir, solo ponte en otra piel Esa persona que ríe quisiera estar en tus pies Lamentablemente no se puede ser feliz al cien Todo lo que quieres algún día será verdad Respeta tus errores al igual que a los demás Lo bueno o malo que hagas siempre se regresará Cuida bien tus pasos sin caer al tropezar No será fácil, debes saber que la luz siempre estará al final del camino Defiende con fuerza a toda tu familia y también tus amigos No te atormentes con esos errores que quiebran destinos Nunca estás solo porque sabes que estoy siempre contigo Y pase lo que pase, no te tienes que abstener Sino simplemente ver que la vida está a tus pies Aunque te parezca inútil lo que haces por tu bien Es mejor de lo que crees, pero complejo a la vez Nadie aquí es perfecto, pero no lo debes ser Y si eso te conlleva a querer subir de nivel Solo tente mucho en mente que la gente no está bien Sé pacientemente fuerte y constante para hacer Lo que tú quieras soñar Sin que falte lo audaz Debes de ser muy tenaz Porque la vida es fugaz Y siéndote sincero, creo que estoy enfadado Porque la gente con miedo se me estanca en el pasado Ellos están en el cielo, pero con ojos vendados Y no saben lo que tienen hasta que eso se ha esfumado Y es por eso que te pido que te tienes que esforzar Aquí todo lo que importa será tu felicidad Por si no ha quedado claro, te lo vuelvo a recordar Aprecia lo que tienes porque el tiempo aquí es fugaz I'm not gonna see you again ¡Gracias! 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 ¡Gracias!